¿Cuánta polémica ha habido con ese Call of Duty Ghost en todas sus versiones? La verdad es que los usuarios no están de acuerdo en general con el éxito que ha tenido el título. ¿Por qué se ha vendido tanto? Bueno, pues el caso es que es el título más vendido. Eso no lo puede negar nadie. Podréis considerarlo una injusticia o no, pero lo cierto es que Call of Duty Ghost es lo más vendido en Reino Unido durante esta última semana. Y además le ha tenido que hacer frente a titulazos como Battlefield 4, Enemigo Directo o incluso Assassin's Creed 4, Black Flag de Ubisoft. Lo cierto es que en cuestiones de calidad, este Call of Duty Ghost lo tendría bastante difícil contra la cuarta parte de Battlefield o contra la cuarta parte de Assassin's Creed. Pero ha encabezado la lista, ha ganado y además con mucha diferencia. Además, la versión más vendida de Call of Duty Ghost corresponde a la de Xbox 360, muy seguida por parte de la de PlayStation 3. Y atentos a este curioso dato. La versión de PlayStation 4, que recordemos que es una consola que todavía no está en la calle, ha obtenido un 3% de las ventas. Un porcentaje superior al de la versión de PC de este Call of Duty Ghost y la versión, atentos y agarraos fuerte, de Wii U. Es curioso que una consola que ni siquiera está en la calle ya venda más juegos que otra consola como Wii U que lleva un año en el mercado. Estaremos muy atentos a cómo se mueve esta lista, pero parece ser que este título va a ser el más vendido de todas estas navidades. Ese Call of Duty Ghost. Los de Activision están que saltan.